La sala rechazó de plano el reclamo que se presentó por la violación al debido proceso en destitución del director ejecutivo de la Junta de Desarrollo del Sur. La denuncia fue interpuesta en contra del director ejecutivo por beligerancia política, violándole el debido proceso al no permitírsele ejercer su derecho a la defensa. Al funcionario en la resolución 5225-E6-2013, se le destituye como director ejecutivo de Juge Sur y se procede a la cancelación de su credencial de concejal suplente en la Municipalidad de Corredores. La sala considera que pese a las alegaciones expuestas, se debe tener presente que no toda violación de las formas procesales constituye a su vez lesión al debido proceso. Además, que el debido proceso constitucional busca salvaguardar las violaciones groseras al derecho de defensa y no las cuestiones que por su naturaleza son propias de discutir en la vía de legalidad. Así las cosas, la disconformidad correspondiente a un tema de legalidad que, como este, debe ser alegato ante las instancias ordinarias que correspondan.